Al cumplirse cuatro meses de aislamiento obligatorio en el territorio nacional, el Departamento de Boyacá ha presentado un balance en temas de delitos y comportamiento frente a la contingencia del COVID-19. En ese sentido, debemos de informar que hemos logrado una reducción del menos 39% en el acumulado general de todos los delitos del departamento. Esa es una cifra que hace 18 años no se veía y se presentaba en todo el Departamento de Boyacá. En ese sentido, indicarles que en lo que tiene que ver con el hurto a personas se ha logrado una reducción del 38%, 415 víctimas menos que el año inmediatamente anterior para el mismo periodo, hurto a residencias un menos 44%, 192 víctimas menos que el año anterior, lo que tiene que ver con el hurto a comercio una reducción del menos 53%, es decir, 166 casos menos registrados en este periodo. Frente a otras modalidades, los delitos en el sector automotor tuvieron una reducción del 80%, respecto a motocicletas tuvo una disminución del 55% con 24 casos menos que en el 2019. El hurto a vigeato disminuyó un 56% con 30 casos menos que en el 2019. Las lesiones personales tuvieron una disminución del 38% con 569 víctimas menos que en el 2019. En lo que tiene que ver con el delito de extorsión, hemos logrado una reducción significativa de menos 32%, 27 casos menos o víctimas menos que han sido objeto de extorsión. Asimismo, lo que tiene que ver con la sinestralidad vial, se han logrado reducir en un 32% los accidentes de tránsito con 62 víctimas menos, en lo que tiene que ver con las lesiones personales y en lo que tiene que ver con los homicidios, tenemos de igual manera una reducción significativa con menos 18 víctimas con relación al año inmediatamente anterior. Durante los cuatro meses de aislamiento en la jurisdicción departamental se han impuesto 32.767 comparendos. De estos, 27.439 han sido por incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de la policía. 928 por portar armas o elementos cortopulsantes. 823 han sido por reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que pueden derivar en agresiones físicas. En estos cuatro meses que llevamos de aislamiento preventivo obligatorio, se han impuesto un total de 27.439 órdenes de comparendo a personas que han sido sorprendidas en las vías nacionales y en los diferentes municipios del departamento infringiendo la medida de aislamiento preventivo obligatorio y de igual manera no se encontraban inmersos dentro de las excepciones establecidas por el Gobierno Nacional. Aunando esfuerzos con las comisarías de familia, el ICBF y la Fiscalía General de la Nación, se busca proteger a todos los integrantes de la familia, brindando una atención prioritaria y eficaz frente a los casos de violencia intrafamiliar, razón por la cual la Policía Departamental brinda su apoyo con la nombrada estrategia Patroya en Casa. Continuamos trabajando, continuamos articulando el trabajo especialmente con nuestras autoridades departamentales, municipales y de igual manera con la comunidad. A través de nuestra estrategia Todos contra la Indisciplina Social, queremos invitarlos para que sigamos trabajando, para que sigamos cumpliendo con estas normas establecidas de bioseguridad y de esta manera contener el avance del COVID-19 en el departamento de Boyacá. Somos uno, somos todos. Con un panorama positivo frente a la reducción de casos delictivos y de comportamiento, el departamento de policía de Boyacá continúa prestando su servicio en el acompañamiento a la comunidad en temas de seguridad, vigilancia y prevención de COVID-19. ¡Suscríbete al canal!